El duelo con Manuel Flores Mora fue un duelo como solía ocurrir mucho entre correligionarios, en el caso de más amigos pero los avatares de la vida política a uno lo llevan a veces a un lugar u otro Manuel Eco había estado había sido ministro, había salido el gobierno luego había entrado yo y entonces estamos hablando de los gobiernos venidos a Pacheco de ese periodo yo estaba en el Ministerio de Industrias él hizo unos comentarios relativos a una eventual devaluación que se estaba insinuando y que bueno, yo los los tomé como lesivo, le hice una contestación periodística durísima de la cual me enorgullezco hoy y bueno, ahí vino la situación la legislación del duelo establecía un eximente a la sanción de homicidio o lesiones graves que podían ocurrir para lo cual había que recorrer un cierto un cierto lapso un cierta tramitación que requería la ley para que digamos no tuviera sancionado el eventual homicidio y eso requería un envío de padrinos aceptación o no en el caso que se aceptaba el duelo se nombraban los padrinos y los padrinos de uno y otro nombraban un miembro del tribunal y los dos juntos nombraban luego al presidente del tribunal entonces es una una tramitación que uno naturalmente encargaba como padrinos a personas alegadas en mi caso fue el doctor Rompanis y el senador Luis Bernardo Pozol o sea dos amigos uno más purista y el otro más político si se quiere para manejar esa situación yo como testigo elegido por Sagninetti me fui a su domicilio entonces en Colonia allí y para pasar el día acompañándolo porque el lance se iba a celebrar en la tarde a las 17 horas quiero decir a propósito de esto que en carácter de testigo de Julio María Sagninetti nos instalamos en mi despacho entonces en el senado a alzar reuniones dictaminar en primer lugar si había lugar a duelo o no y establecer las condiciones a mi me pasa que yo había aprendido Grima a raíz de un conato de duelo anterior porque me había enviado los padrinos el entonces coronel Aguerrón que había hecho una campaña periodística muy dura en el diario Acción con relación a la jefatura de policía y la eventual convivencia con unos grupos de infiliación nazista que habían hecho unos secuestros y tatuajes con ecuástica y algunas chicas y había hecho una campaña muy dura y me manda a los padrinos ahí es la primera vez que me enfrento al tema y aprendo a Grima y me encanta la Grima pasó a ser entonces mi deporte ya me había abandonado el furio y el basquetbol y entonces agarré la afición a la Grima luego me volvió a mandar a los padrinos un año más tarde de nuevo el que le haga que rondo y ahí seguimos ya con la Grima luego que cuando llegué al duelo formánico yo era un esgrimista mucho más abesado que él y en la Grima salvo que alguien se enloquezca mucho es que sabe más va a predominar porque es muy técnica no es la imagen esa que uno ve en las películas de Hollywood románticas en que son este hachazo de ese tipo de modo que digamos esto eso es muy importante mi maestro fue José Goliardi el más conocido de los Goliardi era Adolfo José era espadista Adolfo era sablista pero practicaba las tres armas y fue el esgrimista más importante que tuvimos en nuestra historia deportiva eran amigos y correligionarios estaban involucrados en la situación y en el tema dueño de una de un ímpetu muy particular Flores Mora remetió tipo hachazos contra Sanguinetti quien para controlarlo retrocedía y retrocedía pero al llegar al final de la pedana para no salirse de ella cosa que podía ser penalizada se detuvo extendió el brazo con el 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 y le produjo a Flores Mora a la altura de la muñeca en la parte interior del brazo una herida muy profunda muy grande y también honda 10 centímetros más o menos de largo por 2 de de Honduras cosa que motivó que Flores Mora diera un grito y se automáticamente intintivamente se quitara el guante y volcándolo hacia el piso inmediato se formara un charco de sangre muy grande lo que daba lugar a que el lance quedara prácticamente ahí terminado es emocionante recordar aquel día y estos episodios que ocurrieron en torno a nosotros yo recordarlo no solo me emociono lo lamento también porque se trataba de dos queridos amigos que enfrentado por las pasiones de la política cada uno defendiendo con derecho sus ideas llegaron al campo del honor a exponer su vida en defensa de aquello en lo que creía felizmente sé que después hubo entre ellos muy discretamente cuando Maneco ya estaba para morir un encuentro en la cual se dieron el abrazo que ponía que aquello podía ser parte de un mal sueño pero nunca de la moral ni de la hombría de bien de los dos contendores el hecho puntual es que en uso de la cadena de televisión que los candidatos presidenciales tenían derecho 48 horas antes de los comicios el general Juan Rivas se dirigirá con duras expresiones hacia la persona del general Sereñi acusándolo de traición a la patria diciendo lo que las crónicas recogen como acusaciones respecto a que sus guardaespaldas eran tuspamaros y otra serie de afirmaciones esto determina que el general Sereñi solicite a través del Ministerio de Defensa Nacional la constitución de un tribunal especial militar para juzgar si dichas expresiones eran agraviantes y si lo fueren ello habilitaba la posibilidad de retar a duelo ese tribunal militar especial finalmente se constituye con los oficiales de máxima graduación y antigüedad en el ejército el general Ventura Rodríguez el general Míguez y el general Silvio Gropi quienes una vez que tienen una audiencia con el general Rivas quien no se retracta sino que confirma y amplía sus denuncias determina que si hay un asunto personal en las palabras del general Rivas y que deja abierta así la posibilidad del reto a duelo la regulación de estas cosas de los trámites de tipo personal se hacen a través de la ley y la reglamentación militar e intervienen los tribunales de las fuerzas armadas el general Sereñi planteó su caso ante el tribunal el tribunal entendió que había mérito para iniciar trámite caballeresco y consideró que el ofendido era el general Sereñi eso habilitó a que Sereñi pudiera mandarle sus padrinos ante el general Rivas fuimos designados para asumir esa responsabilidad y fuimos acreditados recibimos el poder el general Balinhas Arturo Balinha y yo general Vitor Licandro en consecuencia nos apersonamos al general Rivas para plantearle el requerimiento de nuestro ahijado el general Rivas mantuvo su palabra y en consecuencia designó a sus padrinos estos resultaron ser el general Oscar Aguerrondo y el coronel Andrés Gómez nos pusimos de acuerdo nos juntamos y los cuatro padrinos designamos las condiciones que se iba a llevar a cabo el duelo es decir distancias condiciones en ese caso el general Sereñi eligió pistola de duelo y acordamos los padrinos que tenía que ser a dos disparos es decir un disparo cambiar de lugar y otro disparo la distancia 25 pasos o 25 metros más o menos aquí me detengo a decir que el duelo se hacía tirando una primera vez y tirando una segunda vez la primera vez los duelistas a la distancia convenida debían de ponerse de espaldas y a tres palmadas que tenían los siguientes tiempos a la primera palmada del director del lance los duelistas levantaban las armas en posición vertical y entre la segunda y tercera palmada los duelistas debían dar girar sobre sí mismos darse frente y disparar dentro de esos plazos de la segunda y la tercera palmada esto era muy importante y aquí es donde se produce un tropiezo en la normalidad del desarrollo del duelo porque el general Sereñi hizo su disparo entre el segundo y tercero de lo designado por el director del duelo es decir entre la segunda y tercera palmada pero el general Rivas disparó hizo uso el arma después de la tercera palmada es decir que disparó fuera del tiempo que se había acordado esto fue un hecho muy grave y el director del lance detuvo el lance yo me acuerdo bien que se me escapó una expresión esto se acaba y efectivamente el director del lance estaba en esa tesitura y terminó el lance los padrinos inmediatamente acordamos que sí que efectivamente no se había cumplido con las normas establecidas en el acuerdo firmado entre los padrinos y en consecuencia no se realizaron los otros disparos es decir el segundo disparo no se había cumplido no se había cumplido Gracias.